Véame hermano, como que yo le digo que este país, le voy a mandar a otro donde dice que el tal Junior, el tal Gabi, hermano mío, que usted sabe que todo esto es para demostrar mi inocencia, como ellos tienen los policías comprados y mueven las cosas. Usted vio que Junior dijo que ellos lo van a matar y un tal Prieto que le dio y una cosa. Yo le dije a ellos que traigan a gente, no, ¿verdad que sí? Sí, porque ya estoy de arriba y no es mi problema, nada, ese caso tiene que aparecer, esto no se trata de droga de nada, ¿entiendes? Entonces, mire hermano mío, yo hasta le he llorado a esa gente, ellos sabían que yo mismo le dije, ¿entiendes? Que yo mismo se lo dije hermano mío, ¿me doy a entender? Y véase, se burlan de mí, se lo dije que venía el cumpleaños de mi policía, de mi hija, y mi maldita buena que usted vio, por eso se movió, que usted vino a buscarme a mí hace tres días. Y esta gente ni se imaginan que si ellos fueran otra mujer me cuidaran a mí, los malignos y los diabólicos que andan detrás de mí. Pero qué coincidencia, yo voy a seguir, yo voy a seguir hablando un chismado, para que ellos entiendan hermano. Qué coincidencia que yo no, pero yo tenía yo que ver con ese caso con César, yo no salgo a ningún lado, o quién era que tenía cosas a nombre, ¿eh? Y qué raro que el amigo de nosotros tiene tres días, hermano mío, subiendo cosas a la televisión, ¿por qué? ¿No será porque a este hombre no lo necesitan preso? ¿De cómo va a ser el cerebro? Usted entiende, gracias a Dios, hermano mío, vea que usted llegó en el mejor momento, porque me tenían de pie y de mano, eso fue Dios. Yo no quiero hacerle daño, ya yo le dije, lo único es que el culpable que de la pelota, de quien quiera, tienen que buscar lo culpable que fueron, lo que hicieron eso. No tengo que ver con jefe, no tengo que ver con nada, porque usted sabe que también hay gente más grande, que yo desde el principio lo que quería era buscar apoyo, y nadie quería darme apoyo, me lo voy a entender. Entonces, lo que yo le voy a decir es, yo voy a apagar el teléfono, termine de resolver, yo voy a ver cómo hable con ellos, porque es un pariguayo, vea lo que hizo, matemelo en un gancho, allá está ahí con Eddie Crimm, allá está ahí con Eddie Crimm. Pero vaya a ver, llame, maldito cojete de curavo, ponga algo, yo no sé quién diablo es, coñazo, cajual hago esta maldita boca con Eddie Crimm sin saber de mí, que investiguen, que les diga el mismo FBI que busque una foto mía donde hay, que ellos dicen en Nueva York que yo tire todo esos tiros, que le enseñen una foto, que si el FBI le enseña una foto, yo me entrego mañana, que le enseñen una foto de ese intento de asesinato que están diciendo de mí. ¿Por qué no investigan? Que vayan al Interpol ahora mismo, que si hay una foto de un maldito caso conmigo, coñazo, ¿eh? ¿Por qué no investigan? Que investiguen que es lo que hay a través de toda esta maldita vaina, por eso no es que me quieran, pero tú verás que, miren, en nombre de Jesús, yo nunca, hermano mío, usted sabe que busquea, pero ya yo no puedo sufrir más, vea todo lo que yo he rodado y vea lo que me hace como esto, que se lo dije, mi hermano, lo que tú estás tranquilo, empezó de una vez con su mencionadera, ahorita de nombre, con su mencionadera de nombre, vea, yo le voy a decir algo, yo estoy aburrido, ya yo he pagado mucho por ese impuro, ya yo estoy que voy a coger el acuerdo con los gringos, que yo quedo millonario, me mudan a otro estado y que se joda todo el mundazo, maldita sea, usted va a ver, hermano mío, que ya este es el final, yo voy a cambiar el número y lo voy a llamar ahora, yo voy a quedar de acuerdo con ella, a ver qué es lo que va a hacer conmigo, porque me tienen que dar hasta el último peso, que yo, que yo tuve que hacer morirme, coño, y pelear hasta dejo y de toque, si no es por usted que llega, me da el apoyo, me muero, coño, entonces ahora, desde Daniel, ya usted sabe, policía, no es verdad, que ya usted, no sé si hablo de eso, que me imagino que sí, que las cosas se están moviendo de esta manera, entonces desde Daniel, a también, le voy a mandar el otro crimen, se lo menciona a Junia, a Gaby, que te van a matar el que esto y los otros, que busquea, yo dije que iba a matar el suicidio, yo puedo decir lo que sea, aquí ya, pero yo nunca entré a su casa, yo nunca he ido a su lado, hermano mío, entonces, ¿quiénes fueron que entraron a mi casa? que están grabados, ya Tate y Chino, entraron a las siete y pico y a las once y pico, entonces, ¿cómo es que Edicrin, hermano mío, está apoyando una situación así, donde hubo un robo de más de un millón de pesos en tenis, porque hay Giuseppe de 60 mil, eso es envidia, y ¿cómo Edicrin, si es tan inteligente, que se ponga a investigar lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué entonces a mí no me, por qué la primera vez dijeron que yo estaba muerto? No, es verdad que sí, yo estoy alto de esto, ya, yo estoy alto, si la primera vez se fue pelea, en esta vuelta se va a ir el mundo entero, porque, mira, ay, Dios santo, ni cuánta maldita gente me ha hecho daño a mi coño, sin yo saber de nada, nada más pues yo quería irse grande y tener dinero juntándome con gente que ni siquiera sabía, mira todo lo que he tenido que pagar, pues sí, por este relajo se va a acabar, hermano mío, haga lo que usted tenga que hacer, que yo te pa' romper a tu inmundo, yo me voy de este país, vivo mi vida, muro toda mi familia, y que se jodan todos, a ver si es verdad ahora, que es lo que, llorándole casi, hermano mío, que si no es por usted, vea, fue como Dios, diga, yo sé que no fue Dios, yo sé que usted llegó porque tenía que llegar, ellos tienen la lista, ellos tienen la lista suya, que llamen a cualquier funcionario de eso, ahora mismo, porque...